de la vida. Rafael Grullón y Michelle Jacín presentan la entrevista de Energía TV. Tengo el placer de presentar el día de hoy a una mujer admirable, a una mujer que nos enorgullece a todas las mujeres de que ella forme parte de este género. La licenciada Susana Gotró, abogada, comunicadora, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de la Comisión de Energía y Minas. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Marcela, gracias por esa presentación. Estar aquí en síntesis tiene mucho significado para mí, Michelle, Rafael. Síntesis era un programa que yo veía, pequeña, y me decía mi padre, ¿por qué te gusta ese programa? Yo decía, me encanta, y nunca pensé tal vez que después iba a poder estar aquí en este espacio. O sea que para mí es de gran satisfacción estar en síntesis esta marca de don Julio Gassín que ahora dirige su hijo. Buen hijo de su padre, Michelle. Bueno, vamos a tener que, con el permiso de Grullón hoy, y de la licenciada Susana Gotró, que le cambia un poquito la entrevista de Energía TV, porque vamos a tener que aprovechar a Susana también para tocar algunos temas que tienen que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, sin que al señor Gullón le dé problemas a ese asunto, ¿verdad? No, tú has politizado en este día. Bueno, pero hay que... Yo puedo politizar un día. Sí, no, pero realmente, prácticamente, no vale la pena tú estar en televisión en este momento tratando temas que la gente no quiere ver, sino el tema, ¿no? Seguramente. Que la gente quiere ver, porque tú no te puede tampoco suicidar ante el público, es decir, que te cambien, ¿no? Si lo que la gente quiere es la opinión de lo que está sucediendo, porque realmente es un trance de la sociedad dominicana, es decir, está en juego el futuro inmediato de la República Dominicana a partir de la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que la gente lo entiende que le dedicamos más tiempo a este tema. Bien. Licenciada, usted, queremos su opinión con respecto a la posición del Presidente Fernández en el día de anoche, de acuerdo a todo lo que está ocurriendo en la reforma constitucional. Bueno, mira, a mí no me sorprendió la posición de Leóner Fernández. Nosotros hemos tenido, en términos personales, una posición clara con relación a la actitud errática de Leóner Fernández durante toda esta coyuntura y esta crisis. El Leóner Fernández que vimos ayer no es el Leóner Fernández que hacia afuera del Partido de la Liberación Dominicana se había presentado, pero no es un hombre nuevo. Esa actitud hace mucho que la ha asumido desde que, me parece a mí, en un acto público, él se declaró vinchista y ayer demostró que era un buen epígono de vincho, porque todo su discurso está influenciado por esas teorías de vincho y pues él, para mí, simplemente legalizó lo que mucha gente entendía. Tú sabes que con Leóner Fernández ocurre algo. El Partido de la Liberación Dominicana le traspasó el prestigio de Juan Bosch, porque él tuvo la suerte de llegar en una coyuntura política y se comportó a la altura, tal vez, de la suerte política que le tocó vivir. Pero Leóner Fernández, en término humanístico, no es Juan Bosch. Él ha tenido la suerte de siempre estar arriba, de haber conseguido muchas cosas por las, diríamos, precisamente, por la posición en que la vida lo colocó. Y ante la primera vez que tal vez que la suerte no le sonríe, él ha demostrado que no ha podido ponerse por encima de sus apetencias personales. Y ayer vimos a Leóner Fernández sencillamente demostrar qué es él o qué entra el mar. Y para eso abrió las compuertas, para que el mar venga y se lleve todo lo que hemos construido. Y aquí digo hemos, porque así como estás tú, así como vimos a un video, Medina, bastante molesto, así también yo he construido el Partido de la Liberación Dominicana. Y ayer me sentí muy triste de que precisamente de manos del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, quien se le pasó el cetro, pues, hayamos visto ese discurso tan desafortunado que dio Leóner Fernández y que simplemente a mis ojos lo empequeñeció bastante, por lo menos a la vista de los demás que tal vez todavía conservaban en sus recuerdos, aquel hombre líder, grande, capaz de calzarse las botas de Juan Bosch. Pero él puede ser juez de este presente que en políticos está viviendo. Bueno, el partido lo dejó colocado en esa situación. O sea, Leóner Fernández es el presidente del partido. Ayer habló el presidente del partido. El presidente del partido le dio una estocada al partido. Esa es la lectura que yo le doy. Él habló como presidente, como es presidente, como Leóner Fernández. Bueno, en esa investidura habló. Él no puede separar esa posición. Él no puede. O sea, él no fue capaz de separarla. Él tenía que renunciar primero a la presidencia del partido. Bueno, es que ahora es tarde, yo diría. Porque, Taina, recuerda, recuerda que vos. Taina no, Susana. Susana. Pero bueno. Susana, recuerda que don Juan renunció. No, no, don Juan no renunció. Para criticar el PLD. Para criticar el PLD. Recuérdate, Grullón, que ese comité político que ayer fue ignorado totalmente por Leóner Fernández, pateado, eh, olvidado totalmente, fue el que sentó a don Juan cuando entendió que don Juan necesitaba retirarse de la vida política. Y cuando don Juan renunció, también lo llamó a capítulo. A don Juan, ese que la gente dice que era un soberbio, que era un intransigente. Y don Juan, por amor a su partido, volvió muchas veces. Entonces, las diferencias son abismales, eh. Son abismales. Hoy tenemos un comité político que yo esperaba que en este momento estuviera en estos espacios de Julito Racín, que son los más vistos a esta hora, todos parados a dar una declaración pública ante el irrespeto a su decisión, ante el desconocimiento. Sí, el comité político, porque como tú conoces y los demás sé que también lo han escuchado, Leónel Fernández preside el comité, las reuniones del comité político y tiene triple mandato. Como presidente del partido, como que preside el comité político y como miembro de acatar las decisiones del comité político. Y en el caso de él, tiene una atribución más. Él tiene que hacer cumplir las decisiones del comité político. Y él sencillamente olvidó que él se sometió a esas reglas del juego, que por demás son estatutarias, llevó su propuesta y fue derrotado. Y que el centralismo democrático implica que inmediatamente se adopta una decisión, todos deben sumarse a ella y asumirla y defenderla como si hubiese sido tomada unánimemente. Y ese olvido a los estatutos del partido, hoy lo estamos cosechando. Realmente esto ha sido la eclosión de una crisis que hace mucho se ha gestado. Crisis que ha mantenido a mucha gente, como en mi caso, que simplemente soy una simple miembro del partido de la liberación dominicana. Sí, porque el señor Feli Bautista en un momento hasta me sacó del padrón del partido de la liberación dominicana. Que por eso agradezco a Euclides Gutiérrez, que le dijo, oye, o regularizas esa situación y me voy a poner la toga a defender a Susana. Entonces muchas cosas que se han hecho y exclusiones y olvido y se ruchadera del palo, que sobre todo han venido de la mano del grupo de Leonel Fernández. Me quedé sorprendida cuando habló de grupismo, cuando el padre del grupismo ha sido Leonel Fernández y el que ha apañado grupista y gente que tienen un pasado de exisión dentro del partido de la liberación dominicana es Leonel Fernández. El que trajo gente advenedizos al partido de la liberación dominicana fue Leonel Fernández. Entonces ese es el Leonel Fernández que cuando nosotros tomábamos una posición pública, varios miembros del comité político me llamaban para llamarme la atención. Ahora yo espero que ellos, en esa honestidad política que no tuvo el presidente Fernández ayer, cuando mintió varias veces diciendo que es una posición de principio, cuando muchas veces adoptó otra conforme le convenía, yo espero que ese comité político, si ama al partido de la liberación dominicana, se pare en dos patas porque el partido de la liberación dominicana no es solamente de Leonel Fernández, es de mucha gente, más es del pueblo dominicano. Y lo que vimos ayer fue sencillamente una estocada en el corazón, en la estrella amarilla que simboliza el partido de la liberación dominicana. Decía un cuento de alguien que estaba vendiendo un loro, que uno no puede hablar mal del loro porque después no lo vende. Y nosotros que estamos desde afuera, que no somos miembros de ningún partido ni del comité político ni de nada de esto, vemos lo que está pasando y en la pausa escuchábamos a Rafael Grullón decir, está muy bien, pero la reforma, ok, continúa todo, sin referéndum y todo. Y donde están los votos, los votos en ese congreso para reformar la constitución en cualquiera de sus variantes, con referéndum, sin referéndum, orgánica, ordinaria, ahora, después, con tres cuartos. De todas maneras, señor presidente. Lo tiene el comité político, lo tiene el PLD, o lo tiene la mitad Danilo Medina y la mitad Leonel Fernández, para después salir a buscar 18, 19, 20, 21, 22, que faltan. Yo creo que ayer conseguimos unos votitos nuevos, porque el que vio ese discurso, o sea, ustedes veían las redes, como alguna gente que se había mantenido neutral, los danilistas en general, no somos aguerridos. En mi caso es que yo, no, no, soy, esa es mi forma de ser. Pero no sé si ustedes no vieron nunca a los danilistas confrontar, los que estaban, uy, rabiosos, hablando de compra y de manera muy agresiva, eran los seguidores de Leonel Fernández. Entonces, tal vez, este discurso de ayer fue activado las defensas de los que entienden que Danilo Medina lo menos que merece es ser presentado por su partido. Hay gente que ni siquiera es danilista, sino sencillamente se mantiene neutro. Yo estoy seguro que hoy Euclides Gutiérrez está más radical, o se debe de haber radicalizado. Un hombre que se mantuvo en la medianía, en la mediatriz, durante un largo periodo. Pero hay situaciones que te obligan a tomar partido, obligatoriamente. Entonces, yo creo que ayer Leonel nos ayudó con unos votitos. Mire, en mi caso particular, les voy a decir, la reelección no es el tema. Si yo creo que si debemos de salir del gobierno, pues salgamos del gobierno. Si eso va a ayudar a que el partido de la liberación dominicana suerte es lo de su centina. Oye, a lo mejor nos hace falta estar en la oposición. Eso es lo que no hemos ganado, porque donde un presidente de un partido nos reconoce un hombre que tiene un 85% de favorabilidad, y donde ese 20% ni siquiera es algo radical, que ha hecho una obra de gobierno increíble, que dignificó al partido de la liberación dominicana, que ha descentado el ejercicio político, que lo ayudó, señores. Porque es que no olvidamos cómo bajó Leonel Fernández de la presidencia, y él con las piedras, con el templo desbaratado. En vez de tirar piedras hacia atrás, construye un camino. Danilo Medina. Y hoy está hábil políticamente Leonel Fernández, porque Danilo Medina tuvo la continuidad y el deseo de no entrar en muchas averiguaciones. O nos olvidamos de eso. Susana, pero tú has tocado un tema que yo como que había previsto, y es que en el PLD se va una tendencia como de preservar la organización más que preservar el poder. Claro, que debe ser así. ¿Tú crees que hay una tendencia hacia eso? Argumentame eso. Yo espero que sea así, porque esta crisis implica algunos olvidos institucionales y partidarios que hubo en el partido. O sea, situaciones que se dieron pensando en el poder, pues mira, vamos a dejar la cosa así, no se llevó a evaluación, a crítica, a análisis, no se escuchaban las bases, porque había que preservar el poder, y el poder, y el poder. Pues mira dónde hemos llegado. Entonces, sin organización partidaria, vale la pena el poder. Vale la pena realmente que el presidente del partido no esté apoyando al presidente de la república, que por demás es un dirigente histórico, con mucho mérito dentro del partido de la liberación dominicana, porque tú sabes que el partido tiene una situación, y es que mucha gente que tiene muchos méritos intrapartidarios, después fue que fue conocido fuera en los medios, porque no teníamos ejercicio gubernamental, entonces el partido era cerrado, era muy centralizado en Don Juan y eso, y en dos o tres dirigentes de la academia, como digo yo. Pero hay mucha gente, o sea, los méritos de Danilo Medina, los méritos inclusive de Gustavo Montalvo son, guardando las distancias, son importantes y resaltables. Entonces yo creo que sí, que hay que conservar, limpiar la casa, ver qué vamos a hacer, cómo vamos a pasar revista a esa actitud de Leónel Fernández. Te pregunto a ti, ¿tú crees que Leónel Fernández hoy merece la presidencia del partido de la liberación dominicana con un discurso como el de ayer? Lo merece, la presidencia del partido y la presidencia del poder. Realmente eso es lo que yo pienso. Lo más posible que la que va a ser expulsada soy yo. Realmente eso es lo que hemos hecho últimamente en el partido de la liberación dominicana. Soltar a alguna gente valiosa o excluirla, por qué la voluntad del faraón sencillamente no comulga con ese discurso ético. Vamos a una pausa y volvemos con el PLD. Usted está viendo la entrevista de Energía TV. Continuamos nuestra entrevista con doña Susana Gotró, mi amiga, como les dije al principio. Y más allá de lo que ella pueda o no decir, no pueden decir que no es valiente y que no se la ha jugado aquí con sus opiniones. Susana, te felicito por defender tu posición de esa manera, sin temor a que un celular explote, ¿verdad? Así es. No explota por exceso de llamadas. Así es. Se le puede comer la batería, pero más que eso no pasa. No, así es. Susana, yo creo que, como decía don Juan, no hay nada negativo que no tenga algo positivo. Siempre. Yo me acuerdo una expresión del presidente Mao en un debate en el seno del Partido Comunista que le decía que no se podía tener una paz sin principio. Yo creo que hasta este momento, en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, hubo una paz sin principio. Es decir, ese consenso que ellos tanto elevan a una categoría determinaba que las posiciones no se discutieran al nivel que tenía que discutirse. Entonces, ¿tú no crees que esa paz sin principio terminó ahora en estas votaciones del comité político del Partido de la Liberación Dominicana? Yo espero. No, no, no. Porque si no va a ser como el gatito que coge arena y vuelve y tapa aquello. Yo creo que esto obliga a que realmente el comité político, que en la práctica es el máximo órgano de dirección, porque sabemos que el comité central con esa elefantiasis es infuncional. Y además, porque ahí concentran los dirigentes históricos del Partido de la Liberación Dominicana, entienda que la dirección es colegiada y orgánica y que a ellos le corresponde. Ellos tienen la obligación de ver qué hay que hacer en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ayudaría que se convoque el comité central para que le den el pandarazo. Sí, no, claro, ayudaría. Porque yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo, de que recoge el firma. Es decir, es un procedimiento administrativo. Es decir, yo no estoy con la democracia administrativa. Claro que no. Esa es la revolución administrativa. Y además, esos no son los métodos de trabajo del Partido de la Liberación Dominicana. Hubo un compañero del partido que fue a Danilo Medina cuando él era el precandidato y que tenía prácticamente la elección de ganada a los internos del PLD. Y dice, Danilo, si tú hablas con esos candidatos, aquí nos ahorramos estas primarias internas. Y él le dijo, compañero, lo único que le queda a la base del PLD es que vote. ¿Cómo le vamos a quitar ese derecho? Entonces, si nosotros vamos ahora y sometemos a una votación en el comité central para que repalde al comité político, ¿eso fortalecería al comité político? Es así. Porque eso es que recoge firma. Yo veo eso muy feo. Es así. Yo me voy a sentar a ver qué va a pasar dentro del Partido de la Liberación Dominicana, qué es lo que me preocupa más que nada. Porque las posiciones de poder son pasajeras y realmente el partido es mucho más que su permanencia en el poder. De hecho, pues, tal vez esa sobreestimación e importancia al ejercicio del poder es que no le permite ver a Leonel Fernández, que su vida sigue más allá de este torneo electoral. Y que realmente el poder y el nivel de influencia y la oportunidad histórica que él tiene es mucho más allá que sus periodos y sus ejecutorias presidenciales. Pero nada, él trazó ayer la línea de Pizarro y colocó al partido en un punto de inflexión. Vamos a ver si realmente, como dice un principio marxista también, a veces la solución de la crisis es precisamente, pues, agudizarla. Y que todas las crisis tienen una solución. Taina, tú sabes que se argumentó mucho en el seno del PLD de que las distorsiones que habían surgido en la vida política del partido se debió a la apertura. Pero cuando usted recorre el país, los que dirigen el PLD son los cuadros del PLD. Y los que deciden el PLD. Tanto en las circuncriciones como en los municipios. Claro, es una gran falacia. Y el mismo comité político es los cuadros del PLD que están... Y la sin conducta, ¿de quién han sido? Han sido de los masificados o de los masificadores. Han sido de los masificadores. Tú coges, por ejemplo, el Twitter de Franklin Almeida y las bellezas que ese hombre ha dicho a través de los medios virtuales es increíble, es imposible de entender. Lo del Franklin de Almeida se entiende, porque Franklin no ha sido de otra manera. Ni cuando joven, mucho menos ahora. Bueno, pero eso te quita la razón a esa teoría de que es la masificación. Mira, el problema es Taína. Es Susana. Puedes confundir a los televidentes. Susana, Susana. Susana, Susana. Susana, Susana, para que sepa que... Mira, ya yo te expliqué que tengo eso ahí. Que crecí con Taína, orientándome políticamente. Leónel Fernández tiene unos voceros que sucede lo mismo que los que se fueron en el partido en el 91. Cuando se fue Nelson Almolejo, Mapuí y Vicente Bengoa, Don Juan explicó por qué ellos se fueron. Y una de las causas fundamentales fue que ellos no pasaron por un círculo de estudios. Es decir, todos los que dirigen el PLD a nivel de circuncriciones y a nivel del interior del país pasaron por un círculo de estudios. Es decir, son legítimos del PLD. Como decía Ceballos, juntaron la candela en el PLD. No eran de otro partido. Entonces yo veo que Leónel Fernández se está dejando permear y asesorar por gente que no son PLDistas. Que son del PLD después que el PLD es gobierno. Y por algunos que no son ni del PLD. Y entonces que no pasaron por un círculo de estudios. Por lo tanto, no tienen los referentes para analizar las consecuencias de las posiciones políticas en el PLD. Porque el que es un cuadro del PLD, que pasó por los círculos de estudios, sabe cuáles son las consecuencias de una posición política. Es que Leónel lo tuvo todo muy fácil. Yo entiendo que... Yo veo que él ha sido permeado por esas posiciones que no tienen sus raíces en el PLD. ¿Cómo tú ves? Bueno, es que él nunca, para mí, él tuvo la suerte de, como quien dice, pues, obtener la presidencia de... Mira, aunque está llamándome a la mujer mía, parece que ya quiere opinar. La presidencia de la República, después la presidencia del partido. Entonces, de pronto, Leónel Fernández no está acostumbrado a estar abajo. Y eso es lo que me parece. Me parece que no solamente él se ha dejado dirigir por gente que no tiene mucho arraigo dentro del partido, sino por gente que inclusive no está en el partido. Porque el que habló ayer parecía un dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Ese ha sido el discurso que han arbolado los binchos, como la gente cariñosamente le ha puesto. Ese es lo que yo entiendo. Que, más que nada, el discurso del presidente Leónel Fernández, aparte de ponerse la difícil al presidente Danilo Medina, le ha hecho un daño muy grande al partido de la liberación dominicana. Y eso inclusive en una marama discursiva. Hay que escuchar ese discurso nuevamente para que ustedes vean cuánto epíteto, cuánto maniqueo, cuánta manipulación, cuántas imprecisiones, cuánta deshonestidad política en su discurso. Porque él dijo que su posición contra la reelección era una posición de principio. Y eso no es así. Y él dijo que estaba respetando la constitución. O él se olvida que él hizo el pacto de las corbatas azules, que no pasó ni fue consultado dentro del partido de la liberación dominicana. Él nos recuerda que un 49% de la población en la consulta popular que él hizo, que dijo que lo que le gustaba y quería era el modelo norteamericano de dos y nunca jamás. Y eso no fue lo que se acordó en la reforma constitucional de su constitución, de la que él se erige hoy en Guardián, en Guachimán, de esa constitución, que no recoge realmente lo que el pueblo dominicano dijo en la consulta. Pero además, ¿quién ha dicho que modificar una constitución es violentarla? Al contrario, es ejercerla. Y más si usted está proponiendo una modificación constitucional por sus mecanismos constitucionales. La constitución nada más es la expresión de la voluntad de un pueblo en un momento determinado. Y así debe ser. Porque si la constitución no recoge la voluntad del pueblo, entonces ella es totalmente la negación del principio que es la constitución, que es precisamente administrar la voluntad del soberano que es el pueblo, el pueblo al que él hizo referencia ayer varias veces. Susana, y si fracasa el proceso de que se reforme la constitución, ¿cuál sería la consecuencia entre los partidos de la delegación dominicana? Yo creo que fracase o no fracase el discurso de ayer y la posición ostinada y contraria al comité político y al consenso partidario va como quiera, independientemente de la suerte que tenga la reforma. Yo creo, yo personalmente entiendo, que la reelección del presidente Danilo Medina es indetenible. Y que allá dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay muchos dirigentes que sabrán qué hacer para preservar el poder y para preservar también al presidente Danilo Medina, quien ha prestigiado al Partido de la Liberación Dominicana y al país que llenó de esperanza a los dominicanos. Hay que decir que inclusive la fe de los dominicanos en ellos mismos no es la misma. O sea, nosotros veníamos de fracaso y de frustraciones de administraciones anteriores que hemos entendido que es posible hacer muchas cosas con la voluntad y con el compromiso político. Eso ha obligado a que el discurso de la oposición, de Luis, tú lo escuches, es un discurso social, es un discurso tratando de apuntalar las iniciativas que ha tenido el presidente Danilo Medina. Hay un antes y un después de Danilo Medina. Entonces yo creo que los pueblos no se suicidan por la voluntad de una o dos o tres o cuarenta personas que quieran volver a la cosa pública a imponer su estilo, su estilo discrecional. Yo creo que se han dado muchos pasos en las bases reales de institucionalización de este país, en el esclarecimiento, en el manejo pulcro, en la racionalidad del gasto, en las ejecutorias sociales, es que eso es imposible de revertir. Yo estoy confiada en mi partido. Mi partido es algo más que Leonel Fernández y su visión ayer personalista y caudillesca. Yo estoy convencida de eso, de que nosotros vamos a poder preservar el poder y que Leonel Fernández tendrá que sentarse frente a su partido, a quien él le debe ese liderazgo y explicarle por qué se dejó llevar de su visión y de sus apetencias individuales. Bueno, lo que yo veo, Susana, es que Vox no se equivocó, porque en el partido de Vox nosotros hemos dividido el PLD de Vox y el PLD post-Vox. Entonces, en el PLD de Vox se contemplaba que cuando usted iba al Congreso Nacional, como legislador del PLD, ese cargo era del partido, no de la persona. Era muy duro, pero el legislador tenía que firmar su renuncia ante el partido, porque Vox prefería el partido por encima de la persona. Entonces, la gente tenía que firmar un documento donde dejaba su renuncia a la posición del legislador ante un conflicto con el partido, porque yo veo que ahora la gente se alza con la candidatura que por sí solo no puede lograr, porque el sistema es que un partido te lleva. Sin un partido no existe otro sistema, ahora, que tú llegues individualmente. Si así no fuera hubiésemos tenido muchísimos presidentes a ver tu red. Incluso es hasta una inmoralidad, es una inmoralidad rebelarse contra el partido que te dio esa candidatura, porque se supone que tú te debes ese partido. Yo no sé quién le dijo a algunos legisladores que pueden actuar en función personal cuando es una organización que lo lleve. ¿Por qué? Porque empezó a permitirse que advenerizos y personas con iniciativas particulares, a través de tener una cantidad de dinero, influencia o padrinazgo, llegaran a ser legisladores. Si tú buscas los legisladores alzados, a excepción para mí, de Julio César Valentín, hay muchos que tienen un patrón común, vienen de otras instituciones partidarias, vienen de liderazgos extrapartidos, vienen apadrinados por personas. Entonces realmente es nuestros legisladores representativos de la esencia, de la mística del Partido de la Liberación Dominicana, nuestros dirigentes. Tú lo buscas, hay mucha gente que ha ascendido rápidamente dentro del Partido de la Liberación Dominicana sin ningún mérito partidario. Sin pasar por la escuela. Y habemos muchas personas excluidas en la estructura partidaria. El partido y sus estructuras no se renuevan. Han hecho un pacto de permanencia a cambio de que yo me callo, dejo que las cosas pasen con tal de preservar. Y hemos entrado también en mecanismos de ampliación y no se le ha pasado a nadie valoración para que se legitimen los puestos de dirección. Entonces esa es la consecuencia de eso, de que bueno, fulano tiene dinero, fulano tiene el apoyo de fulano. Bueno, pues ese es el que va por el Partido de la Liberación Dominicana porque la finalidad era conseguir curules, conseguir posiciones. Pues mire, este es el resultado. Le ha salido la criada respondona, porque estas son gente que, oye, lo que le interesa es permanecer sentado ahí. Él me salió donde mismo se crió. Susana, vamos a hacer otra entrevista. Sí, de NETV. NETV, es decir, para cumplir con el público, ¿no? Lo que tenemos que tratar del ministerio. Si a juzgar es por las llamadas, realmente hemos tenido reír. Seguramente que sí. Susana, muchísimas gracias, bendiciones. Y a ustedes, continuamos ahora.